No se va, Gareca, no se va, está rica, está mujer, paloma, el del futuro del pobre Gareca en la selección peruana. Es hablar con Ricardo, convencer a Ricardo, por eso me he quedado, por eso estoy acá, para convencer a Ricardo, porque creo que ese es el sentir del prácticamente 100% de la gente en el Perú. De esta manera, Juan Carlos Oblitas puso punto final a las especulaciones respecto de su posible renuncia al cargo como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. Su prioridad es clara, hacer que el Tigre siga siendo el técnico de la blanquirroja. La prioridad de Ricardo es Perú. Es lógico que están muy nerviosos con todos los acontecimientos extradeportivos que vienen dando, que se vienen dando. Oblitas fue claro, se queda solo para brindar el proyecto netamente deportivo de la Federación. Este jueves se reunirá con Ricardo Gareca en nuestra capital para obtener su respuesta. No obstante, se sabe que el Tigre ha hecho saber su incomodidad por la situación actual de la Federación. Todos estos temas que están molestando el ambiente deportivo y que eso es lo que tenemos que dejar de lado. La pelota, como dicen muchos, no se debe manchar. Está preocupado, sin lugar a dudas. Oblitas también fue empático al referirse al caso de Edwin Oviedo, verso en el escándalo que remeció el sistema judicial. Yo he conversado con Edwin, las cosas que yo converso con él, quedan a la interna de lo que conversamos él y yo. Yo no voy a hacer público lo que he conversado con él. Yo respeto por, sobre todo, la institucionalidad. Sobre su ex compañero de selección, Teófilo, el Nene Cubillas, el ciego manifestó. Me da mucha lástima y punto. Si bien ahorita se queda para convencer a Gareca, él tiene contrato hasta diciembre. Solo entonces evaluará si su permanencia se extenderá por un proceso eliminatorio mal. A propósito de este tema sabemos que...